Hola, espero que estéis bien. En vista de que el vídeo de falsetas de alegrías por mi mayor ha despertado vuestro interés, aquí os traigo una segunda parte. La mayoría de las falsetas que vamos a ver son personales, aunque para completar he puesto algunas más que son más o menos conocidas. Ponemos la cejilla al 2 y el metrónomo a 150, como siempre, primero lo hago a velocidad normal y después lento y viendo lo más importante. ¡Empezamos! Bueno, esta primera falseta está introducida por un rasgueo con un acorde un poco especial, que es este acorde que es como si fuera si séptima. Pero hemos quitado el dedo, lo hemos puesto aquí y el dedo meñique abajo. Entonces suena así. Luego vamos a poner si séptima. Luego vamos a poner mi con séptima mayor, que es como si séptima, levantamos la cejilla, este dedo abajo y este dedo aquí. Esto es un mi séptima mayor. De modo que tenemos un si con con unas tensiones muy extrañas. Un si séptima normal y un mi séptima mayor. Y suena así. Otra vez. Y empezamos con la falseta. Y empezamos con la falseta. Esta la hacemos con fejilla. Y esta levantamos y ponemos el meñique debajo. Bueno, ya tenemos la primera falseta. Y vamos a hacer ahora una falseta corta, por ejemplo, para después de la salida del cantaón. Esta falseta va como la mayor. O sea, vamos dando todas las cuerdas. Ponemos el mi séptima mayor, también este. Lo estás viendo, ¿no? Como es. Así es que las dos últimas notas son las mismas. Es como notas pedal. Este es como un do, pero levantando y poniendo solo dos dedos. Y esto es como un la séptima, que sería un si séptima y un do séptima. Este último acorde sería un do. Y le hemos añadido todavía la cuarta libre, que sería la novena. Entonces haríamos si, do, y haríamos este mi con dos tensiones. Además, termina un poquito antes del compás, que es una tendencia moderna. Y hay que cogerlo un poco de oído. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hacer una falseta de tirones que va muy bien para cuando el compás sea rápido. Vamos a poner, por ejemplo, el compás a 160. ¡Gracias! 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 Es queLEAN ELEAN ¡Gracias! bueno, vamos a ver esta falseta que es con el mecanismo bajo tirón índice y golpeo lo hago lento el primer bajo tiene tirón el segundo índice para arriba y el tercero golpe entonces después del compás 6 y empezamos otra vez y y y veis el final con la cuarta muy bien ahora vamos a ver otra falseta un poquito moderna esta falseta empieza con la y 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 bueno también cuando tocamos alegrías de córdoba el ritmo es un poco más lento y este trémolo podría servirnos y y y y y y este trémolo sería empezando con 6 7 en realidad en realidad este dedo no hace falta porque sería como poner un do pero ponemos el dedo este solo aquí a veces ponemos los dedos por rellenar el acorde pero podríamos hacerlo así fíjate cómo va esto damos el bajo y luego empezamos arpegio hacia arriba y hacia abajo bueno y finalmente por rellenar vamos a ver este alzapúa muy socorrido y 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